Recibe a Warren Law en Great Run, con un récord de profecidad de 7 victorias, 5 derrotas, 1 empate y 6 knockouts. Parece que lo tumba y lo manda a la lona, lo manda a la lona en los últimos segundos, vamos a ver qué es lo que a veces logra recuperarse este Gilbert Mendoza. Ahorita con esta pues ya tenemos 14 peleas. Ok, 14 peleas de esas 14. Son nomás 5 derrotas, 7 knockouts. Lo salva la campana señoras y señores, salva la campana Gilbert Mendoza. Mendoza, lo salvó. Si hubiera continuado el combate tal vez hubiera ganado este Francisco, el chico mendíbil. Sí, estuvimos, pues me sentí bien, estuvimos todo el tiempo trabajando para ello. Se nos dio la oportunidad con un muchacho de americano y pues lo logramos vencer. El muchacho salió duro, pero lo logramos vencer. ¿Sabías algo de él? Eh, sabía que tenía experiencia, tenía mucha experiencia y pues que era buen peleador, aguantador, este, pero le supimos ganar con la, con la, con la experiencia que tenemos nosotros y el entrenamiento que hicimos en el gimnasio. Eh, se ven mejores movimientos, movimientos más estéticos de este Francisco, chico mendíbil, se ve con mejor técnica este boxeador. ¿El entrenamiento? ¿Cómo ha sido estos días de pandemia para ustedes los boxeadores? Pues muy difíciles, muy difíciles porque, este, algunos, algunos, algunas veces, este, no nos dejamos dedicarnos bien, pues al tiempo como está, este, pero pues aún así, pues nosotros nos concentramos, este, en el gimnasio, solos, eh, y pues, nos enfocados, enfocados a, a, a la oportunidad que se nos, se nos otorgó. Viene, viene, viene lo más difícil. Así es, viene, viene lo más difícil que sería defenderlo, defenderlo y pues, eh, tendríamos que trabajar el doble de lo que estamos trabajando para poder defenderlo y pues, para que no nos los quiten. ¿Es lo que soñaste? Sí, es lo que he estado soñando y pues, si Dios quiere, vienen cosas mejores y otro, y por más campeonatos, si Dios quiere. ¿A quién se lo dedicas? Creo que atrás de ti hay, hay, hay un gran equipo. Sí, este, primero que nada, a mi equipo de trabajo, a mi papá, que es mi entrenador, este, a mi hermano, a mi tío, a mi equipo de trabajo, este, a mi familia y a Rosarito, a Rosarito se lo dedico todo. Y se vienen los últimos 10 segundos, 10 segundos de esta gran pelea, ambos boxeadores buscando cerrar fuerte este combate, lanzando, dejando sus últimos golpes en esta pelea. ¿Cuándo termina? Termina el combate. ¿Una pelea, este, próxima? Sí, tenemos una pelea, este, probablemente el 30 de, de octubre, este, aquí en Rosarito, este, si nos gusta acompañarnos y, y pues, le vamos a echar las ganas igual y a defender. Para el vencedor, por decisión mayoritaria, para el ganador, por decisión mayoritaria, y nuevo campeón, Super Bosca de la FECA Box, Francisco El Chico. Ganó Mendivil, amigos, ganó Mendivil, Mendivil se lleva a la pelea, nuevo campeón, FECA Box del Consejo Mundial de Boxeo de la División Super Mosca. Adiós. Adiós. Apera. Apera. threshold mart Sierra. Eso. Apera. ые 16 a. interpreting. Apera. 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 ¡Gracias!